Música Vamos a la segunda parte de Practica lo Aprendido 1.10 y el número 6 nos dice determina los puntos de intersección entre la parábola y la recta de cada literal gráfica en el plano cartesiano tenemos tres casos vamos en primer lugar a igualar lo que son las dos ecuaciones veamos acá menos x al cuadrado más 2 es igual a 4x menos 3 bien, vamos a trabajar como que fuesen ecuaciones menos x al cuadrado traslado acá y me queda menos 4x más 2 y de menos 3 pasa a más 3 entonces nos quedaría menos x al cuadrado menos 4x más 5 ahora cambiamos los signos x al cuadrado más 4x menos 5 podemos factorizar acá la raíz del primero es x al cuadrado la raíz cuadrada de x al cuadrado es x signo de acá del segundo término desde el primer paréntesis y más por menos da menos dos números que multiplicados del 5 y restados del 4 en este caso sería 5 y 1 5 por 1 es 5 y 5 menos 5 es 4 entonces x sub 1 es igual a menos 5 y x sub 2 en este caso cambian de signo porque se traslada ¿ya? ahora ahora teniendo ya estos vamos a sustituirlos en lo que es la ecuación lineal entonces y es igual 4 por menos 5 menos 3 4 por menos 5 es menos 20 menos 3 es menos 23 entonces en este caso una sola vez menos 23 y para el otro 4 por 1 menos 3 4 por 1 4 menos 3 nos da 1 entonces los pares ordenados donde se intersectan ¿quiénes serían? sería el par ordenado menos 5 coma 23 menos 5 coma menos vamos a hacerlo acá menos 5 coma menos 23 y el otro par ordenado sería 1 coma 1 ¿ok? vamos a graficar para el primer caso menos x al cuadrado más 2 entonces el intercepto quedaría acá cero coma 2 y acá si sustituimos el valor de 1 al cuadrado es 1 menos 1 más 2 nos quedaría 1 1 coma 1 y menos 1 coma 1 ahí tendría lo que es la gráfica vendría sería más o menos de esta forma vendría acá la gráfica de la ecuación cuadrática para el siguiente caso sustituimos acá vemos que en 1 coma 1 1 por 4 4 menos 3 es 1 ¿ok? donde pasa y por ejemplo démosle un valor en este caso como ya tenemos el menos 5 menos 23 menos 5 por 4 menos 20 menos 23 menos 5 menos 23 acá sería la gráfica donde pasa y se intersectan esas dos gráficas y ahí quedaría para el siguiente caso una vez más x al cuadrado más 2x más 1 es igual a menos 3x menos 3 trasladamos nos quedaría la 2x más 3x acá más 1 más 3 entonces x al cuadrado más 5x más 6 más 4 sería acá ¿ok? x y x factorizamos más más dos números que multiplicados tienen 4 y sumados tienen 5 4 y 1 entonces acá trasladamos cambia de signo de la misma forma acá de más 1 pasa a menos 1 sustituimos en esta función sería menos 3 por menos 4 menos 3 sería menos por menos la más 3 por 4 es 12 menos 3 ¿ok? 12 menos 3 es 9 luego para el siguiente nos quedaría menos 3 por menos 1 menos 3 quedaría acá 3 menos 3 igual 0 entonces los pares ordenados serían menos 4,9 y menos 1,0 entonces la gráfica de la ecuación cuadrática pasaría entonces veamos acá 1 al cuadrado es 1 2 por 1 son 2 2 más 1 es 3 y no son 4 1,4 vendría por acá y si sustituimos acá tendría en este par ordenado entonces la gráfica vendría a ser de esta forma en la cual ahora graficamos la función lineal menos 1,0 acá y menos 4,9 iría acá y ya tenemos la gráfica en la cual se intersectan esos puntos bien vamos al último caso para este caso entonces fíjate y igual a menos x al cuadrado y x igual a menos 2 si nosotros graficamos menos x al cuadrado quedaría en el punto el vértice 0,0 entonces quedaría si le damos el valor de 1 al cuadrado es 1 1 menos 1 y menos 1 menos 1 fíjate bien si le damos 2 al cuadrado 2 menos 4 y m2 menos 4 ya entonces la gráfica vendría y tomaría un rumbo de esta forma ya ahora si graficamos por ejemplo acá x igual a menos 2 quedaría de esta forma ya entonces solo existiría acá un punto de intersección que sería menos 2 coma menos 4 lo único para ordenar número 7 determina el valor o valores del parámetro p en cada ecuación para que la recta sea tangente a la parábola respectiva bien para esto puede utilizarse dos métodos ya sea completando cuadrado perfectos o la discriminante de las dos formas se puede vamos a utilizar una de ellas basta con una de ellas para resolver bien vamos al primer caso y x al cuadrado menos 4x más 5 y igual 2x más p ok entonces si ordenamos acá nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 5 es igual a 2x más p veamos sería x al cuadrado menos 4x pasaría a menos 2x más 5 más p en otras palabras x al cuadrado menos 6x más 5 más p ok entonces ocupemos la discriminante entonces menos b al cuadrado sería b al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 5 más p igual c acá nos da 36 4 por 1 nos da 4 por 5 nos da 20 4 por 1 4 por p más 4p ok ponemos acá podemos restar acá 36 menos 20 nos da 16 16 positivo pasa veamos a 16 negativo y p será igual a menos 16 entre 4 que sería menos 4 para el siguiente caso menos 9x al cuadrado menos 6x menos 2 estos dos valores pasan al otro lado quedaría menos 6x menos p podemos cambiarle los signos 9x al cuadrado más 6x más sería 12x porque menos 6 menos 6 y menos 12 cambiamos más 12x menos más 2 más p ok una vez más la discriminante b que sería 12 al cuadrado menos 4 por a por c que sería 2 más p igual a 0 acá nos da 144 acá nos da 36 por 2 2 por 6 son 12 2 por 3 6 y una 7 y luego menos 36p ok si restamos 144 a 72 nos da nos da 72 entonces 72 pasa al otro lado pero negativo ¿verdad? p sería menos 72 menos entonces sería 2 positivo en este caso el último 4x al cuadrado px pasa a menos px y de menos 1 más 1 utilicemos la discriminante en este caso menos p este al cuadrado menos 4 por a por c menos p al cuadrado sería p al cuadrado menos 16 igual a z entonces menos 16 pasa al otro lado y me queda 16 positivo si extraemos la raíz cuadrada nos quedaría en este caso doble raíz más y menos ¿verdad? porque tiene raíz cuadrada perfecta y vamos al caso 8 determina la ecuación que corresponde a la gráfica de cada literal veamos la primera tenemos la gráfica ahí de literal a si nos damos cuenta nos percatamos prácticamente es la parábola y igual a x al cuadrado que se desplaza tres unidades a la derecha y una unidad hacia arriba entonces la ecuación sería x menos 1 es igual a x en este caso menos 3 al cuadrado que también se puede representar de esta forma para el caso del literal b observemos la gráfica una vez una vez más esta es la parábola x igual y al cuadrado porque se desplaza cuatro unidades hacia arriba por lo tanto la ecuación es para el caso de literal b x igual y menos 4 al cuadrado y ahí hemos completado este práctica lo aprendido como segunda parte 1.10 bendiciones a todos ustedes y gracias por estar con nosotros que se desplazó que se desplazó Gracias.